Y Argentina prepara sus armas para el clásico sudamericano. El fresco recuerdo de los goles de Agüero frente a Costa Rica. Y ahora, multiplican la esperanza en frente a Uruguay. Distendido, listo para viajar a Santa Fe. Pero el maestro hoy cerró las puertas y trabaja con misterio. Un partido con historias en blanco y negro, con hinchas de sombrero. En Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales. Desde la vieja rivalidad de los guapos rioplatenses hasta esta otra parte de la historia. La historia a color, con gritos, como el de Antonio Zamendi o el de Martín Palermo. Se viene, ya se viene el clásico argentino-Uruguay. Será este sábado por Telefe, superclásico de América. Ahora Guillermo Paniza está con la selección argentina. Guillermo, ¿cómo te va? Hola Adrián, ¿cómo te va? Comienza la cuenta regresiva. Son las últimas horas para que comience justamente el viaje a la ilusión. Ahora, momento del almuerzo. Después, un descanso, una mini práctica y luego sí la partida rumbo al aeropuerto de Seiza. En vuelo charter a las 7 de la tarde, rumbo a Santa Fe. El viaje de la ilusión de la selección argentina en esta Copa América.